Breves Delegacionales El titular de la Autoridad del Espacio Público AEP de la Ciudad de México, Roberto Remestello, dijo que es necesario crear un sistema más abierto de mayor transparencia al programa Ecopark. El funcionario capitalino adelantó que se reunirá con los comités y autoridades de la delegación Benito Juárez y el diputado José Manuel Delgadillo para revisar los ingresos por polígono y construir juntos un catálogo de proyectos para cada colonia de esta demarcación. La jefa delegacional en Iztapalapa, Dioné Anguiano Flores, acordó con comerciantes iniciar el proceso de ordenamiento del Tianguis Las Torres, ubicado en Eje 6 Luis Méndez de Avenida Carlos L. Gracida, en la colonia Renovación. Acompañada por integrantes de la delegación y líderes de comerciantes, así como vecinos de esta zona, realizó un recorrido por el Tianguis, donde anunció el establecimiento de un acuerdo de responsabilidad ciudadana para mantener limpio y ordenado uno de los centros de venta en vía pública más grandes y antiguos de Iztapalapa. El gobierno capitalino dará apoyos económicos a locatarias y empleadas del mercado público Martínez de la Torre, en la delegación Cuauhtémoc, afectadas con la pérdida de empleo o disminución de ingresos debido a su rubricación por las obras de rehabilitación de este lugar. El acuerdo tendrá efecto a partir de mañana martes y hasta el próximo 9 de diciembre de 2016. En un acuerdo difundido en la Gaceta Oficial, se instruye a la titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México a otorgar un apoyo económico consistente en 30 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente, durante un plazo no mayor a seis meses, a las trabajadoras de este mercado. Para El Punto Crítico, Luis Orduña.